Por otro lado, System of a Down también estará en Colombia el 3 de octubre. Un grupo que llevamos esperando muchísimo tiempo, una descarga de rock impresionante para todos los seguidores de System of a Down. Tanto System of a Down como KG Perry se presentarán por primera vez en Colombia.